Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que es lo que, mi bebé, en el merced Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te moras muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Saca, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, brilla en mi cama Nena, creo que te llamas Te está mañando que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma' Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que es lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el Liyan, Julipe, y el Liyan es el remix Hoy es el Liyan, Julipe, y el Liyan es el remix Hoy es el Liyan, Julipe, y el Liyan es el remix Hoy es el Liyan es el remix